Hola, ¿cómo están? Les había prometido hace unos días hacer un vídeo explicando un poco sobre la situación en Siria y de qué se trata, en qué está y dónde está parado cada uno de los personajes. Porque la verdad que me cuesta mucho entender por los medios tradicionales cómo es o qué está sucediendo ahí y he tenido que recurrir a muchísimos micromedios o fuentes muy diversas para, compaginando toda esa información, tratar de llegar a una conclusión o al menos una idea más general, más concreta de qué está sucediendo en Siria. Si te has interesado en lo que es toda la guerra en Medio Oriente que hay en este momento con ISIS y demás, este es un vídeo para hablar de ese tema. No es que sea nada concluyente porque además recuerden que lo que yo diga acá, mañana ponen una bomba en otro lugar y cambia completamente. Esto es simplemente una parte tipo como teoría o idea de lo que tengo y lo que a mí me parece es que está sucediendo en ese lugar. Bueno, para empezar hay que entender que en Siria no hay una facción o dos grupos peleándose entre sí normales. Es todo muy raro. ¿Por qué? Porque de lo que originalmente fue la Primavera Árabe, en mi opinión mal llamada Primavera Árabe, pero bueno, que los medios occidentales se llamaron Primavera Árabe, lo que sucedió en Siria fue distinto a otros de los países. De hecho, ninguno de los países de la Primavera Árabe, salvo creo que Túnez, ninguno tuvo un resultado muy positivo y todos quedaron en conflicto porque en Egipto hay problemas todavía, en Libia hay una guerra civil enorme todavía, dividida en dos que no le da mucha importancia porque es tan grande y fuerte como esto. Y en Siria tampoco funcionó porque la revolución contra Assad, que era el comienzo de esa rebelión, no tiene nada que ver con la guerra que está actualmente. Primero que nada hay que entender que lo que sucedió en Siria fue una división de facciones, muchas veces alrededor de cuestiones culturales o religiosas, más bien con cuestiones tribales. Y eso hay que entender que cada ciudad, cada pueblo y cada familia tiene sus tribus, entonces no es tan fácil separarlo por religión, sino que a veces tiene que ver mucho por otras razones que no tienen que ver con lo que se comunica porque es más difícil de entenderlo todavía. Cada uno tiene un nombre parecido a la de al lado que nunca se entiende bien por qué se odian tanto. Tengan en cuenta que es un país que tiene una cultura que tiene más de 7000 años. Es decir, las ciudades que hay ahí son muy viejas, la cultura ha ido variando mucho, ha sido invadido tantas veces y se ha ido forjando esta identidad por regiones, por zonas, que no es común a otros lugares del mundo y por eso a veces nos cuesta entender por qué se pelean tanto. Desde el lado religioso se puede ver con el hecho de que Assad es de una familia alahuita, tenemos a los sunitas, tenemos a los shiitas, tenemos a los kurdos y tenemos a los asirios y tenemos a un montón de culturas divididas dentro de un país que fue formado no por una cuestión local, sino por un tratado que se llama Sykes-Picots, que es de la Primera Guerra Mundial que organizaron los franceses y los ingleses. Por donde sí, podemos echarle la culpa a todo el conflicto actual a ese viejo tratado que dividió lo que es Irak, lo que es Siria, lo que es Jordania, lo que es Israel y trae consecuencias al día de hoy sin ninguna duda porque nunca contempló cómo eran las divisiones naturales que tenían las tribus que habían en el lugar. Lo mismo sucedió en África. El tema es que los países árabes durante mucho tiempo lograron mantener una distancia a esos pro-conflictos bastante bien, diría yo. De hecho, hasta los años 60 y 70 venían bastante bien con esos problemas internos, aunque siempre tuvieron dictadores que rompieron bastante la estructura y arruinaron un poco eso porque fueron los que fueron promoviendo esto. Tenemos un ejemplo, Saddam Hussein es un ejemplo de esto. Contra los kurdos básicamente los masacró, si no se ponían de su lado, los destruía y usó armas químicas contra los kurdos. De hecho, todo el norte, tanto de Siria como de Irak, está poblado por poblaciones kurdas, el sur de Turquía y el oeste de Irán. Es una nación que en ese tratado debería haber nacido y nunca nació. Se lo negaron. Entonces, eso generó un conflicto futuro. Ven cómo lo que hicieron los británicos y los franceses terminó teniendo consecuencias muy graves a futuro. Hoy todavía están. De hecho, los kurdos no tienen su propia nación y eso genera mucho conflicto. Pero si miramos el mapa actual de Siria, que es muy parecido al de Irak, tenemos una gran zona, una gran mancha negra, que no es tan así como se ve en los mapas porque hay partes que son prácticamente desiertas y no vive nadie. Pero bueno, esa mancha negra es el ISIS. El Estado Islámico está perdiendo mucho terreno. Pero ¿contra quién lo está perdiendo en este momento? Primero, en el caso de Irak, contra el gobierno iraquí que logró después de estos años organizarse. Piensen que el ISIS llegó casi hasta Bagdad, entró a las afueras de Bagdad y ahora está bastante más alejado y rodeado en Mosul, que es la última ciudad grande que le queda en Irak. Una vez que pierda Mosul, va a empezar a perder los demás focos que hay de ISIS. Y Mosul, para poder recuperarlo, el ejército iraquí necesitó ayuda de sus enemigos internos, pero no tanto, los kurdos. Así que los kurdos están conteniendo a ISIS por un lado y el ejército iraquí está avanzando por el otro. Es una combinación de milicias sunitas no tanta y mayoría yitas con apoyo de Irán y los kurdos que están por el otro lado. Hay que tener en cuenta por qué el problema yitas sunitas es tan importante en Irak. Porque todos estos pueblos donde ISIS creció son sunitas habitualmente. Y ISIS surge de los sunitas que perdieron el poder en Irak, los del ejército iraquí y de Saddam Hussein que armaron sus propias milicias. Entonces, obviamente, ellos trataron de forzar la división religiosa. Y desde el lado del gobierno iraquí nunca supo bien cómo manejar a los sunitas y se ayudó mucho por los yitas iraníes. He aquí que toda la coalición internacional le explicó, básicamente, los contratistas y demás fuerzas especiales. Les han ido enseñando cómo manejarse con la otra secta musulmana más importante, que es la Suní, y meterlos, incluirlos en Irak para que ellos sean parte de la lucha contra ISIS. Dándole poder a pequeños grupos tribales de cada región, cada pueblito. Flaco, defiende tu propia aldea. Saca a ISIS de ahí. Nosotros te vamos a ayudar y te vamos a dar comida, educación y dinero. Y eso logró ir amalgamando, que era lo que aprovechaba ISIS en un principio para poder conquistarle terreno al gobierno iraquí. Bueno, revirtiendo eso lograron recuperar mucho. Hoy Mosul está casi capturada, tenemos toda la mitad este capturada y falta la mitad oeste. Pero, ¿qué pasa? Cuando la prensa informa eso, te muestra como que es todo color de rosas. Es decir, los iraquíes libertadores y demás. Cuando la prensa informa de Assad echando a ISIS de algún pueblo, siempre es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de parte de los gobiernos occidentales de sacarlo a Bayar al-Assad del gobierno. Bayar al-Assad es un dictador, no hay ninguna forma de decirlo de otra manera. Pero igual que Saddam Hussein, los dictadores en Medio Oriente siempre han sido bastante seculares. Han dejado la religión por fuera del gobierno. Han matado muchos civiles y han hecho muchas cosas malas en sus poblaciones. Pero son los que han logrado contener esa máquina brutal, casi medieval, que tiene el extremismo islámico. Hay que aclarar, los primeros rebeldes sirios, los que se rebelaron contra el gobierno de Assad, no eran extremistas islámicos. Pero esos murieron muy pronto o se fueron de Siria. Porque se dieron cuenta que no podían contra un ejército que tenía mucho más armas que ellos. O porque empezaron a ser invadidos en sus propios movimientos por extremistas islámicos. Muchos no eran sirios, de los que entraban e invadían cada grupo armado. Entonces, esos grupos armados terminaron reemplazando su personal y sus causas, también sus motivaciones. Hoy por hoy, la mayoría de los que se llaman rebeldes sirios, no son rebeldes sirios. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no son sirios? No, en muchos casos sí hay muchos sirios en esas tropas. No son rebeldes sirios, me refiero a que no tienen nada que ver con la rebelión inicial que buscaba democratizar al Siria. No son democratas, no son seculares. Son extremistas islámicos que están queriendo tomar el poder. ¿Qué diferencia es eso de ISIS? Nada. De hecho, ha sucedido que se han publicado muchos videos de ellos decapitando cabezas, de matando a un nenito de 12 años, pegándole un tiro a una señora en la cabeza. Y uno diría, ¿era un video de ISIS? No. Resulta que eran toda la región de Idlib, donde están actualmente los rebeldes, haciendo lo mismo que hace ISIS, pero con otros nombres. De hecho, muchos de esos grupos, en los cuales Estados Unidos, Turquía y demás pusieron dinero y armas, casualmente, aún cuando Estados Unidos le estaba poniendo armas, declararon su alianza a Al-Qaeda. Es decir, es totalmente idiota y contradictorio. Entonces, si bien uno puede entender la guerra proxy que se está armando en Siria, a través de Rusia e Irán poniéndole dinero a Al-Assad, Estados Unidos y Turquía y los países árabes poniéndole dinero a los rebeldes sirios, la realidad es muy distinta a lo que nos comunican habitualmente. Y eso a mí me preocupaba, por eso tenía ganas de hacer este video explicándoles, chicos, no, no, no es lo que vemos. Coticen rebeldes sirios, no es un rebeldes sirio. Obviamente siempre está de rehen acá toda la gente siria que no se pudo escapar. Son muchos millones de personas en los cuales están ahora en el medio de un sándwich. Son básicamente carne de cañón de cualquier ataque. Y sí, muchas de las denuncias que se hace contra Rusia bombardeando gente son verdad, porque Rusia tiene ese estilo, lo utilizó en Chechenia. Cuando Rusia se encontró con un problema similar en Chechenia, básicamente destruyó a todo, mató a todos, y el mensaje que quedó muy claro en Chechenia fue, si te metes con los rusos, perdés. Llévate bien con los rusos, ganás. Funcionó a tal punto que la misma población no quiere saber nada con los rebeldes islámicos chechenos. El sistema ruso es terrible porque mueren muchos civiles. Pero el sistema que estaba utilizando Turquía y Estados Unidos y los países árabes, y aclaro países árabes, porque son los principales culpables de la existencia de ISIS y de los rebeldes sirios, son los que le han dado misiles, los que le han dado armas, los que le dan dinero, los que le dan tropas. Esa presencia hace imposible que no haya muertos civiles. Cuando uno se queja de las bombas rusas no se está quejando de las otras bombas. Es decir, es ridículo cuando en Mosul caen bombas, como están todos de la cuerda y todos apoyan al gobierno iraquí, las mismas bombas que le caen, que tiran a los rusos a un lado, si las tiran al lado iraquí no hay ningún problema. Mueren civiles, pero no hay problema. Son pequeños detalles. Ahora, cuando las bombas caen del otro lado, como es una guerra proxy, es totalmente distinto del criterio utilizado para juzgarlo. Con eso no estoy hablando bien de Putin, porque Putin no tiene ningún interés en que a Siria le vaya bien. Tiene ganas de ampliar su ámbito de influencia, como siempre quiso. Si bien ahora se está llevando bien con Turquía, se está llevando bien con Turquía, porque Turquía se está llevando mal con la Unión Europea. Es decir, por la única razón es absolutamente estratégico. Turquía siempre fue rival y lo va a hacer de Rusia. Pero, como se tiene que llevar bien de alguna forma, porque tienen un interés en común, Rusia juega a dos puntas. Juega por un lado con el gobierno sirio y por otro lado con los turcos, para tratar de lograr sus objetivos. Y eso nos da un poco la pauta de qué está pasando en Siria. Siria es una guerra por proxy. Es una guerra en la cual se están peleando otras guerras, pero en el terreno de Siria. Y no con la gente de esos otros países, sino con la gente siria. Puede sonar muy raro, pero se ha hecho muchas veces esto. Y no va a ser la última vez en la cual se prueben, por ejemplo, armas, estrategias y demás. Usando la carne de otro. Hoy el escenario es muy raro en Siria. Después de haber reconquistado a Alepo y recuperado a Alepo, tiene que reconstruir a Alepo. Es decir, la bombardeó, la destruyó, la tiene que reconstruir. Y lo está haciendo porque aprendieron algo que se aprendió mucho en Irak. Que vos cuando destruís algo después tenés que ir y recuperarlo y arreglarlo. Para dejar como imagen local, que el problema no fueron los que te conquistaron ahora, sino fueron los que estaban antes. Funciona muy bien y los rusos hicieron eso en Chechenya. Repito, es decir, les salió bárbaro. Porque hoy en día en Chechenya, si bien quedan algunos disidentes, se calmó mucho la cosa. ¿Al-Assad tiene algún poder? En realidad, ni sería la respuesta. ¿Por qué? Porque todos los grupos están peleando, supuestamente el ejército sirio, están controlados por o tribus locales, o iraníes, o hezbollah, o los rusos, o lo que fuera. Su ejército básicamente se desintegró. Tiene todavía muchas tropas y tiene mucha gente, si eso es verdad. Tiene gente que lo apoya muchísimo. Y eso es algo que en Occidente jamás se dice. Porque es como mala palabra. ¿Cómo vas a decir que al que nosotros queremos echar, hay gente que lo quiere? Y ¿saben qué pasa? Es normal esto. Mucha gente lo quería San Juan José cuando estaba ahí. Los que se venían bien beneficiados. Y hoy en día muchos quieren terminar la guerra. Y eso es algo muy importante. La gente opine como opine. En un punto ya no quiere más guerra. Cuando las guerras se extienden mucho en el tiempo, a nadie le interesa seguir guerreando. Y eso es algo que ni los rebeldes, ni los gobiernos sirios, ni los rusos, ni los iraníes, ni hezbollah, ni todos los turcos, ni nada, logran entender del todo. Y quieren aceptar, quieren terminar la guerra a su favor todos. Tenemos la región de Idlib, que está totalmente controlada por los rebeldes, por grupos que son bastante proislámicos, bastante extremistas. Tenemos la parte del escudo de Lófrates, donde está entrando Turquía a Siria. Y no es nada bueno para los sirios, ni para los kurdos principalmente. Tenemos la zona norte, donde dividían dos de los kurdos, que es lo que los turcos impidieron que se unifique. Porque obviamente no quieren nada con los kurdos. Los turcos quieren eliminar a todos los kurdos como sea posible. O te haces turco, o te matamos. Esa es la idea, tengamos en cuenta que Turquía es uno de los países aliados de Estados Unidos y la Unión Europea, y tiene ese comportamiento con los kurdos que nadie censura. Vale aclararlo. Los kurdos han logrado controlar toda la parte norte y se están acercando a Raqqa. Raqqa es la capital del Estado Islámico, que ha ido migrando, pero quedaron en Raqqa básicamente ahí es donde está el core fuerte. El gobierno sirio perdió Palmira, una vez más. Ahora tiene que tratar de recuperarlo. Se están acercando todos de distintos ángulos para acercar a ISIS de alguna forma. Porque ahora el problema que queda, una vez tomado Alepo, es que tomar ITLIN para los rusos y para los sirios es muy difícil. Ahora le conviene más consolidar lo que tienen. Que son esos pequeños focos que quedaron de rebeldes en distintos pueblos, e ir anulándolos. Pero por eso se firmó un tratado para hacer básicamente un cese al fuego, que no va a ser completo, pero hay un cese al fuego, para que no haya más tiros en esas zonas. Y tratar de limitar un poco la guerra interna, que ya no avanzaba para ningún lado. Después de Alepo, salió bien parado el gobierno sirio. Ahora el foco está puesto más en ISIS. Están tratando de recuperar. Y los turcos están avanzando, pero se están encontrando con problemas. Es decir, por más tanque turco que vos tengas, que son muchos tanques Patton, inclusive Leopardes alemanes, por más alta tecnología que tengas, ISIS sigue teniendo los mismos misiles que vos permitiste que se le entreguen. Es decir, sos un ridículo. Ahora atacás a ISIS, pero en su momento dejabas que pase de todo. Dejaste que pasen tropas. Esto es el caso de Turquía, ¿no? Dejó que pasen tropas, dejó que pasen mujeres que se entregaban a ISIS porque las convencían online y después no podían escaparse. Muchos europeos, muchos hijos de inmigrantes que de pronto creían que esa revolución los iba a poner en una posición de ventaja y ahora se está yendo mal. Casi como hicieron los cruzados en su momento, bueno, haciéndolo en Siria. Igual le permitiste pasar todas las armas. Entonces tiene mucho armamento a ISIS, mucho armamento a Titanque y lo está pagando muy caro Turquía también. Por otra parte, los kurdos dicen, si no nos ayudan a nosotros, nosotros no vamos a ayudar a ustedes y Turquía no nos quiere matar a nosotros. Nosotros los tenemos que proteger de los turcos. Entonces es un problema también para el lado de los kurdos que son los más mimados por Estados Unidos, pero que Estados Unidos al fin y al cabo no se puede poner en contra del todo de los turcos porque tiene bases militares ahí. Entiendo un poco el bolón que hay. Es decir, el lío tiene que ver con muchos intereses cruzados. ¿En qué va a quedar esto? Bueno, el escenario hoy está claro. Tenemos a los turcos queriendo avanzar, muy complicados, los kurdos acercándose a Raqqa, ISIS buscando otros frentes para atacar para poder ganar terreno porque ha perdido mucho terreno. En el caso de Irak, básicamente está por perder Mosul y lo va a terminar perdiendo. No tiene otro escenario posible. Están rodeados, básicamente. Y una vez que se acaba la entrada de armamento y de soldados nuevos, todo eso va a finalizar. Con lo cual, una vez que Irak logre bloquear, que eso puede llegar a darse en el transcurso de este año, logre recuperar todo su territorio o gran parte de él, realmente ISIS va a estar rodeado. Algo que hasta ahora no sucede. Puede entrarle armamento por distintos lugares porque se lo envía a los países árabes. Con lo cual, cuando me refiero a los países árabes, me refiero a Arabia Saudita, a Qatar, a Emiratos Árabes Unidos, a Oman. Todos los países de la Península de Arabia son pro-islámicos. Esos países quieren implementar la Sharia en todo el mundo. Pero como son los que entregan petróleo, al fin y al cabo Estados Unidos los protege. Protege a sus peores enemigos. Es una cosa muy loca. No sé qué va a pasar con Trump en el poder ahora con respecto a ese tratamiento que tiene de los países árabes. Pero básicamente, si uno quisiera resolver los problemas mediante, en este momento tendría que ponerle la soga del cuello a Arabia Saudita y eso sería un problema porque Estados Unidos no tienen la capacidad de hacer eso a Arabia Saudita que cada jeque árabe es comprador de deuda a Estados Unidos. Así que, de alguna forma, ¿quién tiene del cuello a quién? O de los huevos, para ser más claros. Bueno, es la gran discusión. Así que ese es el escenario. Cuando en televisión les digan que el maldito gobierno sirio hizo tal cosa y los buenos rebeldes hicieron tal otra, es falso. Son todos malos. Es decir, no hay ninguno bueno en este escenario. Eso es un hecho que tenemos que aprender. En una guerra no hay bando bueno. Salvo que sea tu bando y vos seas parte de ese bando, no vas a ver a ninguno como bueno. Y no está bien que uno vea que algún bando como bueno. Ahora, hay bandos que tienen más sentido que otro. Y en el caso de Siria, en mi opinión particular y de la mayoría de la gente que analiza esto más seriamente, es que ya fue la guerra. Apoyan al bando sirio, al gobierno sirio y después las reformas democráticas. No al revés. Porque la guerra civil no llevó a nada, no sirvió a nada. Si en vez de todo esto hubiese habido un apoyo internacional hacia los rebeldes sirios y no hubiese sido más que una marcha y hasta acaso una intervención, esto hubiese sido totalmente distinto. No, en cambio apoyaron guerra civil. Entonces cuando una guerra civil les apoyaba militarmente desde afuera y la guerra civil no existía internamente, porque no existía y esto es una cosa a entender, siempre va a terminar mal. Porque los combatientes que entraron a hacer esa guerra civil no son sirios. Tengamos en cuenta esto. Hay desde rusos, chechenos, uzbekos, kazactanos, turmenistados, iraníes, iraquíes, jordanos, árabes, de todo el mundo. Pero los sirios se fueron. Son los migrantes que están tratando de escapar de ese quilombo. Quilombo que le crearon los mismos países que dicen apoyarlos. Muy loco, pero bueno, es verdad. Han apoyado algo que no estaba bueno. Y el gobierno sirio ha entendido, después de mucho tiempo, que si bien han matado y va a seguir matando un montón de civiles, lo mejor para ellos es quedar como héroes, quedar como libertadores y unificar lo más posible. Se están organizando bastante bien. Ahora, ¿va a tener poder Al-Assad si logra unificar Siria nuevamente? No, no lo va a tener. Va a tener que sí o sí conceder esto a la ONU y hacer unas elecciones y algo por el estilo y dejar el poder. Pero no lo va a hacer mientras tenga toda esa posición interna provocada por el exterior. Eso es algo que el mundo no ha terminado de entender. Al-Assad no se va a ir porque su cuello depende de eso. No se va a ir del poder hasta que no logre unificar Siria de nuevo. Y mi opinión tiene que hacerlo. Tiene que suceder y el mundo debería apoyar esa unificación Siria y terminar con eso. Por eso la tregua va mucho en ese sentido. La tregua tiene que ver básicamente con que la guerra entre Siria y los rebeldes sirios no tiene ningún sentido. Hoy hay que exterminar al Estado Islámico, exterminarlo completamente, matarlos a todos. Puede ser algo terrible lo que estoy diciendo pero es verdad, hay que matarlos a todos. No hay otra forma de solucionarlo. Y no es extremista lo que estoy diciendo. No hay otra forma de trabajar con esa gente porque esa gente no tiene ningún interés sobre la vida de los demás. No les interesa. Lo único que quieren es ejercer poder y esclavizar a la gente que esté bajo su yugo. Y un esclavizador no merece ninguna piedad. En mi opinión, no es una opinión personal, tómenlo como eso. Seguramente algunos de ustedes piensan igual y otros me digan sos un terrible, Fabio, sos un hijo de puta. ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? Sí, no, lo digo. De hecho, hay que exterminar a todos los de Isis y ese tipo de personas porque para mí son totalmente contrarios a la humanidad. Y sí, vas a ser vos el verdugo. Miren, no tengo mucho problema en serlo y creo que muchos de los soldados del mundo tampoco tienen problema en serlo. No tienen ningún interés ni respeto por la vida, por la cultura, por la humanidad, por las sociedades, por nadie. Lo único que tienen es un interés personal por el poder y por poder ejercerlo sobre otras personas principalmente más débiles que ellos. Ese es su comportamiento, ese es su fin, su objetivo. No existe nada ni religioso, no existe nada ni siquiera político, no existe nada social ni cultural. El único interés del Estado Islámico es someter a los demás. Por ende, a matarlos a todos. Ahora, hasta que se pongan de acuerdo en eso, en Irak lo lograron, pónganse de acuerdo en Siria. Y eso va a ser tal vez lo que le dé un fin a todo esto. Hay un nuevo comienzo a la oportunidad que en Siria exista algún otro tipo de sistema de gobierno, cosa que no creo porque la sociedad musulmana habitualmente no es democrática, entonces no le interesa la democracia. Funciona con dictadores o con reyes. Es una cultura distinta, no voy a discutir esa parte de la cultura en particular, eso lo discutirán ustedes por su cuenta y tendrán sus propias opiniones. De hecho, ¿hay países musulmanes que son democráticos? Sí los hay. Me refiero a Oriente Medio en particular que no tiene ningún interés en la democracia. Gracias. 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 Gracias.